¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez en nuestro viaje a través del tiempo, les voy a hablar del 14º título americanista. Es nuestro último título de liga al día. Fue en el torneo de clausura 2005. Empezaron de forma regular el torneo, pero conforme fueron pasando las fechas, se empezaron a amalgamar más y fueron más contundentes. Contó con jugadores extraordinarios que venían en muy buen nivel futbolístico. Caso concreto, Cuauhtémoc Blanco, que hay que decirlo, ha sido el único título que ganó. Claudio Piojo López, el brasileño Cleber Boas, así como Guillermo Ochoa y el relevo de lujo, el gancito Padilla. El entrenador Mario Carrillo le sacó el mayor jugo posible a toda su ingrani, porque a uno lo ponía por un lado, a otro por otro lado, y así el América llegó al final, cuando nadie pensaba que el América fuera a ganar, llegó en un plan de favorito y arrollador. La gran final la disputó contra los tecos de la UAC. En el partido de ida empataron a un gol, con un penal un poco dudoso ahí, pero que finalmente la repetición demuestra que es muy claro y lo cobra Cuauhtémoc Blanco. Para el juego de vuelta, fue una fiesta en el estadio Azteca, una verdadera fiesta. Antes de que la gente terminara de sentarse, ya íbamos ganando 2-0. Primero anotó el gancito Padilla, luego vino otro gol, un gol de Claudio El Piojo López. De nueva cuenta El Piojo López, Cuauhtémoc Blanco no se podía ir en blanco y marcó su golecillo, y hasta Jesús Mendoza que entró de cambio también marcó. 6-3 le ganamos a los tecolotes, les dimos un baile y la gente estaba feliz de la vida. Éramos campeones de nuevo. Esa vez el entrenador Mario Carrillo mandó a la cancha a los siguientes jugadores. En la portería, Francisco Guillermo Ochoa. En la defensa, José Antonio El Gringo Castro. Duilio Davino, Ricardo Rojas y Raúl Salinas. La media cancha estuvo integrada por Pavel Pardo, Germán Villa, Paco Torres, quien salió y entró en su lugar Rodrigo Valenzuela, el chileno. Cuauhtémoc Blanco, quien salió y entró en su lugar Álvaro Ortiz. Y en la delantera estuvieron Aaron Padilla, quien salió para que entrara Jesús Mendoza y Claudio El Piojo López. Hubo otros jugadores que también participaron en el título americanista, que fueron el portero Ricardo Martínez, Alfredo González Tahuilán, Mario Pérez Zúñiga, Oscar Rojas, quien estaba lastimado y no pudo jugar la gran final, Arvin Mendoza, Alejandro Arguello y los novatos Marco Gómez y el extranjero Reinaldo Navia. Bien amigos, así hemos concluido los 14 títulos de liga. Yo soy Héctor y recuerden cualquier duda o comentario o sugerencia, escríbame a realidadamericanista arroba hispanopolis punto com. Espero sus comentarios. Gracias.